Bueno, desde la ciudad de Buenos Aires, estamos en directo con Alfredo Zayat, quien es economista y periodista para Radio AM1440, de aquí, de Maldejó. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, 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 un día apacible hoy. Bueno, nosotros hemos seguido, creo, creemos, bastante la trayectoria, y, bueno, queríamos que la audiencia de nuestra Radio AM conociera en forma directa un poco la trayectoria y el pensamiento actual de Alfredo Zayat. ¿Cómo surgió esto de relacionar la economía con el periodismo? Y se fue dando, se fue dando en forma, si querés, entre comillas, natural. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de licenciatura en Economía. Los últimos dos años, dos años y medio, antes de recibirme, se salió Página 12, estamos hablando de 1987. Yo era muy lector de los diferentes medios alternativos que existían en ese momento, el porteño, el periodista. Y cuando salió Página 12, para mí fue, digamos, un shock. Y por suerte presenté un artículo, lo leyó Horacio Berbisky, le gustó, me convocó, estuve trabajando con él durante casi tres meses, y bueno, después pasé a trabajar en la redacción. Mientras seguía con la carrera de Economía, me recibí en ese mismo periodo, del 87 al 89, yo tenía una beca de investigación, yo estaba trabajando en el Departamento de Investigación de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas, que la conducía Julio Oliveira, una de las grandes eminencias de la ciencia económica en Argentina, que obviamente ya falleció, pero es uno de los grandes economistas argentinos, que no tiene un reconocimiento, digamos, a nivel público, ¿no? Obviamente que a nivel académico es número uno. Y bueno, terminé la beca, que era una beca para estudiantes, y a fines del 89, bueno, me recibí, terminé la beca, concursé para una beca para graduados, gané esa beca, pero tuve que elegir entre continuar la carrera de investigación, de investigador y académica, o la de periodista, porque eran incompatibles, tanto por tiempo como por el pedido de exclusividad. Ah, ¿no te existían? Y era el tema de exclusividad, para darle la beca te pedías exclusividad. Ah, sí, está bien. Y bueno, elegí el periodismo, me apasionaba, me sigue apasionando, y tiene, lo que yo siempre digo, tiene el periodismo a quien le gusta, y es curioso, es un bichito que te pica, y es difícil salir de eso. Y bueno, elegí seguir la carrera y el oficio de periodismo, y en Página 2, aparte me encantaba el diario, estaba trabajando, ya en la sección de Economía, y bueno, y ahí, eso fue mi comienzo. ¿Qué es lo que está primero, la investigación o la información? Digamos, si bien están absolutamente relacionadas, pero, ¿qué es lo que más te motivó? Informar al público, al gran público, porque ya que estás en otros medios, después hablaremos brevemente, pero estás en otros medios también. Pero, ¿qué estaría primero? No, primero la información. Y lo que pasa es que la información tiene que ser rigurosa. Entonces, para que la información sea rigurosa, tiene que investigarse. Entonces, tiene esa secuencia. Claro, claro. Y para mí es una secuencia inamovible. Y además, lo que marca para mí la seriedad de los trabajos, en el trabajo periodístico. Realmente que yo soy periodista, soy comunicador social, quiero transmitir lo que es la información. Lo que pasa es que, bueno, esa información, yo busco contextualizarla. Primero, el dato objetivo es la información. Y después, obviamente, después cada uno tiene su subjetividad para la interpretación de ese acontecimiento. y para profundizar sobre esa información hay que investigar. Claro. Claro, no queda otra. ¿Vos estás...? No, no, sí queda otra. Hay muchos que no investigan. No, no, partiendo de la base de decir la verdad, que es una de las características de toda la línea que nosotros sabemos que estás involucrado, digamos, que tenés participación. O sea, es la verdad ante todo. Entonces, bueno. Este... ¿Vos sos de un barrio de Buenos Aires? ¿O qué? Sí, sí, sí. Floresta. Floresta. Nací, me crié en Floresta y hasta los... A ver... Perdón. Hasta los 25... Hasta los 25 años. Hasta los 25 años viví en Floresta, después pasé a otro barrio, Almagro, y ahora estoy viviendo en Palermo. Este... Lo de escritor. Porque, bueno, yo acá en la mesa tengo... Tengo... Tengo, por lo menos... Son... Un libro que... Que es el que encontré más rápido acá, que es el... Economía de Contramano. Sí, sí. Y después tengo la... Tres tomos de una colección que has hecho con otro compañero de YouTube. En los espacios de la noche. Mario Rappaport. Mario Rappaport. Exactamente. No, no, pero tengo otros libros. Tengo el libro... El primer libro fue Economistas o Astrólogos de la Editorial Capital Intelectual. Después escribí ese libro. Es un... Eh... O sea, de fascículos porque se convirtió en un libro que fue Historia Económica Argentina. Mario Rappaport. Después Economía Contramano. Eh... Cómo entender la economía política de la historia del planeta. Después el otro libro fue Amenazados. El miedo a la economía también de la historia del planeta. Y el último que publiqué el año pasado fue Macrisis. Un nuevo fracaso en el neoliberalismo en Argentina que fue con Editorial Futuroc que es donde yo trabajo en mi programa radio que después se alió se hizo una alianza con Editorial Planeta para también su distribución en todo el país. Muy bien. Este... Bueno, estamos en diálogo con Alfredo Zayat. En este momento estás en algún medio en algún lugar del trabajo, me dijiste. En mi casa. Ajá. Porque estamos haciendo estamos haciendo trabajo estamos haciendo trabajo remoto en el diario. Pero bueno, yo estoy a cargo de la sección de Economía y del Suplemento Económico Cash soy editorialista en el diario donde tengo mi mi trabajo mi publicación de todos los domingos y bueno eso a nivel gráfico ¿no? Claro, a nivel gráfico eso es lo que pero además vos tenés presencia en los medios radiales y también televisivos. En la radio hace ya 19 años que conduzco el programa Cheque en Blanco que empezó en Radio del Plata después pasó por la Rock and Pop después Watery un año en Mega y desde julio del 2018 en Futuro que es una radio online y bueno después estuve en diferentes programas ¿no? de radio como columnista a lo largo de estos más de 30 años. Y en televisión y en tele no tengo tanta participación por ahí me invitan pero a nivel de participación en programas estuve en Canal 7 en un programa que conducía Federica Pais con sentido público y después estuve como columnista en el noticiero bueno eso fue hasta el 2015 ¿no? Después del 2015 vino la noche Macrista y ahí no pese al discurso de la libertad de expresión y el respeto al otro fueron años de persecución que pensara diferente ¿cómo viviste? Bueno me acabas de decir un poco cómo la pasaste en la época del macrismo digamos ¿no? pero ¿vos viviste alguna relación con la década de Menem de este proceso o con de este proceso de Macri? No este fue peor claro este fue peor realmente fue peor digamos en términos de libertad de expresión y de persecución aquí pensara diferente por peor no no hay antecedentes de la democracia de un gobierno que haya perseguido que haya encarcelado haya encarcelado a dueños de medios opositores eh tercenado la posibilidad de de trabajo a a quien pensara diferente eh es uno de los el gobierno más autoritario en términos de de libertad de expresión y de persecución no solamente a hay que pensar a diferentes sino también a nivel económico muy bien este este hay hay una relación entre una necesidad de conocer de informar de estar enterado de lo de la economía nacional y la economía internacional ah no es fundamental no fundamental no se puede entender si si quieren pensar la 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 situación argentina sin ver qué es lo que pasa a nivel internacional como como hacen muchísimos ¿no? muchísimos analistas economistas claro digamos tenemos que contextualizar con lo que está pasando a nivel internacional y nivel regional porque si no no entendés lo que pasa y esta esta relación ese machaque yo lo que he optado en esta cuarentena es este apagar la televisión ¿no? o sea ver lo que quiero veo que no encuentro lo que fuere pero no se soporta estar prácticamente las 24 horas del día con la pandemia y la pandemia y este y esta esto que han puesto la contradicción que han puesto entre la economía y y la la cuarentena digamos este ¿qué opinión tienes al respecto para los pacientes? primero me parece muy sano de tu parte no estar viendo la TV permanentemente yo te digo te lo digo a vos para que también se sepa que no es porque por algo es un comentario a vos sino es un comentario que le hago a amigos y familiares y fundamentalmente a mis padres que nos miren porque son medios tóxicos que confunden generan angustia en la población además de la generación de odios y broncas que 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 afectan a una a la población teniendo en cuenta la angustia y el padecimiento que se vive por la pandemia y por el la cuarentena la segunda parte que me dijiste no el tema de la relación entre cuarentena y economía salud y economía no no es un falso dilema salud o economía salud y economía eso no hay ninguna duda ya está la verdad que quien ignoren eso es porque quieren solamente confundir hay que ver simplemente los datos tanto de la evolución de la economía como del tema sanitario que la caída de la economía se debe a al coronavirus o sea la pandemia y el tema sanitario se se enfrenta con aislamiento social y la caída de las economías son parejas independientemente de las políticas que se tomen a nivel de cuarentena en cambio cuarentenas más flexibles o sin cuarentena lo que deriva son en un incremento de contagios y de muertos entonces la verdad que quienes quieren seguir discutiendo eso simplemente lo hacen por algunos por ignorancia otros por angustia y y unos que son por ahí los más dominantes solo lo hacen por cuestiones políticas y hasta económicas pero la verdad que eso es un un debate que a nivel mundial o de investigación riguroso ya está está superado este a vos te parece que que hay una una política de de dominio dominante digamos en términos en términos en términos políticos pero con fines económicos este que que hacen que que permanentemente se esté machacando con con estos temas o con cualquier tema digamos así este fundamentalmente en la televisión ¿no? Claro digamos la búsqueda de la confusión de la de la mayoría de la población tiene objetivos de defensa de intereses de sectores privilegiados que tienen una estrategia para que grupos vulnerables desde clases medias clases populares pequeños comerciantes pequeños industriales atrapados por ese por ese dispositivo de miedo y de confusión y de engaño pasen a defender intereses que no son propios para mí es una cuestión digamos así sencilla de denunciar pero que uno después lo ve permanentemente en la práctica y en los hechos entonces no 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 ya a esta altura para mí no tiene mucho misterio eso y por eso trato en los espacios que yo tengo para expresarme es tratar de de informar clarificar y evitar que gran parte de los que escuchan caigan en las trampas de los grandes medios de comunicación de sus analistas de sus periodistas que solamente lo que buscan es la defensa de de los intereses de sectores privilegiados como como ves el día después este al que de ensayar económicos no mira mucho de lo que yo escribí y sigo escribiendo es que evito los pronósticos y mucho más eh tratar de hacer proyecciones de qué es lo que puede pasar eh es el qué puede pasar es una construcción colectiva porque es una disputa sobre proyectos de país proyectos de vida concepción de vida eh y entonces la verdad cómo va a ser el día después no tengo idea digamos mi respuesta rápida sería un no sé ahora bien yo creo que lo que hay que disputar es la construcción de un nuevo orden cuando digo nuevo orden vengo a a intervenir en este debate ese deseo donde se habla que volvamos a la normalidad no si es volver a la normalidad anterior que es de concentración de la riqueza exclusión social eh no quiero volver a esa nueva normalidad hay que construir una nueva normalidad pero no una nueva normalidad que signifique eh concentración de la riqueza esa nueva normalidad tiene que ser la construcción un nuevo orden económico para que eh los sectores posterrados cuando digo sectores posterrados también hablo de gases medias ¿no? que se pueda vivir mejor y a nivel global digamos una defensa de la del medio ambiente de de relaciones equilibradas o de la búsqueda de relaciones equilibradas entre los países eh respeto a la diversidad entonces me parece que eso es la el día después que aspiro y y desde el punto de vista político eh que que pensás que que debe ser o que debería ser este este devenir es la no es lo mismo antes que ahora y después es la construcción de una amplia alianza política económica social que genere una densidad nacional en función de la construcción de un proyecto de país eh con inclusión social y desarrollo industrial y con una integración al mundo en una forma eh integrada a latinoamérica ¿cómo es eso? digamos los objetivos esos no cambian eh lo que sí cambia es el contexto de cómo desarrollarlo que es a partir de esta crisis económica global que es la peor de la crisis del 30 incluso superando por la velocidad e intensidad de caída de la economía a este a este periodo ha seguido los últimos acontecimientos en Estados Unidos yo te digo porque me pasó un amigo unos videos unos 10 videos de Estados Unidos que bueno no me parece que hay un grado de movilización y de de rebeldía muy importante en este momento en Estados Unidos este ¿qué opinión tenés al respecto Alfredo? ahí hay cuestiones estructurales que hacen al histórico racismo y postergación de la población afroamericana que se da en un contexto de la pandemia y un nivel de desempleo eh histórico en apenas dos meses hubo 41 millones de nuevos de desempleados entonces ese fue el combo que llegó a a a esta explosión de rebelión popular y fundamentalmente de rebelión de los sectores que han sido históricamente castigados en Estados Unidos vos fijate que el tema de la COVID-19 a a a los grupos poblacionales que más ha castigado y que tienen más nivel de muertos son la población afroamericana y y latina o sea que de los sectores más castigados también en tema económico. Entonces, esa es la explicación inicial, con un gobierno conducido por un líder que es provocador, digamos, con una violencia simbólica notable. Bueno, dime. Por último, el tema de la deuda externa. ¿Cómo ves la percepción de la resolución, de alguna manera, de la externa de la deuda externa? No, que va a haber acuerdo. Yo creo que va a haber acuerdo porque hay una voluntad de todas las partes para que se llegue a un acuerdo, tanto de Argentina como de los acreedores, también del Fondo Monetario Internacional, de los países centrales, porque Argentina se está convirtiendo, se ha convertido en un caso testigo vinculado con el tema de la deuda. Hay una lista bastante extensa de países que están solicitando créditos al Fondo Monetario Internacional porque van a necesitar esos recursos para pagar su deuda. O sea que los fondos acreedores tienen que cerrar para que también sea un caso testigo para el resto. Entonces, más allá de los lobbies que se realizan a través de los grandes medios de comunicación argentina, Clarín, La Nación, Infobae, Grupo América, Argentina está negociando con dignidad, defendiendo la soberanía y sus intereses frente a los grandes acreedores, los grandes financiistas internacionales, y yo creo que la resolución va a ser positiva en el sentido de que se va a firmar y además favorable para la Argentina. Bueno, quiero agradecerte, muchas gracias por tu participación en la Radio M440.